Me dice el lugar si te pillo, te voy a meter Y yo loco por pillarlo a ello y vaciarle un cepillo, cabrón Yo no le paro si disparo Me dicen que estoy alzado y yo le voy a bajar nunca No falta me encarro raro Que donde te pillaste la busca Yo no le paro si disparo Me dicen que estoy alzado y yo le voy a bajar nunca No falta me encarro raro Que donde te pillaste la busca Yo no le paro hasta que ya no haigas más balas Dicen que el lugar está volado, pues vengan píquenme las alas Tengo yo aquí que suben los burros, one way sin escala Yo sigo en mi esquina, en ella muero flow, no we can't dala En un impala dando vueltas, ronquen pa' yo mismo a darles vueltas Les doy piso y sin aviso y sin reserva Voy a darte fuego pa' que hierva Y después de eso, cabrón, me clavo a tu sierva Nunca suelto la calle, no suelto el metal Aunque tengo una con él, más con él quiero conectar Pa' mover la droga, droga Cabrón, yo tengo el material De esa que suba los tacos pa'l cielo, flow, nave espacial Es un encubierto, ojo de la vuelta Yo tengo chavo y pistola Tengo chavo y pistola Y gente con cojones la clon no se jalan solas Tengo chavo y pistola Tengo chavo y pistola Te dan por debajo el agua pa' que no me traigas cola Porque hay chavo y pistola Porque hay chavo y pistola Aquí hay chavo y pistola Yo tengo chavo y pistola Mando a que te metan por debajo el agua Porque hay chavo y pistola Tengo chavo en el clavo, pistola en la cintura Y tú te crees que yo me voy a dejar matar esta altura Rezo un padre nuestro a men A mí me cuida el de la altura Y al que venga a fantamear me voy a cambiarle la figura A la foria se cambió el rostro Llamando a sinfo pa' dar quejas Cabrones no pinten monstruo Pa' yo tirarle ustedes tienen que llegarme al costo Y dejen de mencionarme en la calle Esto tiene un costo Yo también tengo vaqueo Putas pa'l seteo Un par de miles si quieren te doy empleo Tú eres loco Los insectos como tú siempre los leo Ando con todos los combos Y sin la verde te vas a mordeo cabrón Yo no le paro si disparo Me dicen que estoy alzado Y yo le voy a bajar nunca Con fantame en carro raro Que donde te pillaste la busca Yo no le paro si disparo Me dicen que estoy alzado Y yo le voy a bajar nunca Con fantame en carro raro Que donde te pillaste la busca ¿Qué? Si Tras letras La L Sinfónico Sinfónico Los G4 cabrón White Lion Que pago Sí Sime 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 Radima G Sime Somos con todos estos cabrones